bienvenidos al canal de la mancha a su canal amigo en el canal del deporte de la cultura y del emprendimiento en esta mañana estamos con el gran atleta venido desde eeuu 8 desde miami bernardo paco pérez que ya está listándose porque ocurrió posta le ha quedado pequeño y ahora se está corriendo el individual así es así para todo el público chiclayano quienes lo conocen y quienes no lo conocen vamos a dar el pase a gran paco un gran deportista bien buenos días ahí con todos aquí nuevamente de nuestra tierra de chiclayo haciendo deportes tratando de motivar e incentivar a la gente a que practique no llevar un estilo de vida saludable proponerse metas objetivos que es lo importante dedicación tratar de motivar en el deporte sobre todo que está creciendo tanto en el norte no a la zona de piura trujillo que está ya más organizado más fuerte llegar quizá al mismo nivel en chiclayo no para que se haga un circuito bonito de triatlón paco cuánto tiempo llevas tú en eeuu y haciendo deporte allá también claro en eeuu tengo ya 30 años yo soy promoción 91 del pardo entramos a la pedro el 92 y ese mismo año y miramos mi papá ya se fueron a eeuu ya son 30 años ya prácticamente en el deporte tenemos desde el 2010 más o menos 22 años empezando siempre corriendo un trote distancia corta después empieza media maratón maratón entera y después ya transicionando yo creo que es una transición normal a lo que es el triatlón empezar a nadar un poquito la natación también ayuda con la recuperación de la corrida y el ciclismo tratar de mantener sobre todo la diversidad de los tres deportes en uno solo paco siempre tus venidas esporádicas que han sido por acá chiclayo siempre han sido para charla técnica en qué consiste esas charlas técnicas más o menos yo siempre empiezo a decir yo no soy entrenador pero la experiencia que yo tengo me he dado cuenta que ayuda a mucha gente sobre todo las preguntas más comunes que la gente tiene cuestiones de nutrición cuestiones de si se puede correr respiración en qué momento de correr en qué momento descansar entonces más que charla y yo trato de escuchar las inquietudes que tienen los corredores locales y tratar de usar mi experiencia darle mi experiencia para ver si es algo que los pueda ayudar no hay cosas lógicamente que a mí me han ayudado que quizás no apliquen a otra gente pero compartiendo más o menos experiencia más que dar una charla de como una clase digamos así más que todo es una conversación escuchar escuchar lo que dice la gente tratar de intercambiar ideas y sobre todo creo que es un valor tiene un valor muy grande la experiencia la experiencia que tiene más sobre todo después de haber corrido tanta distancia tu experiencia en el deporte en eeuu también practicas triatlón claro si estamos haciendo triatlón el club que perteneces allá algún yo por la precisamente por la experiencia que yo tengo yo más o menos hago ya individualmente mi programa mi estructura que ya la vengo haciendo por años quizás cuando ya tenemos una carrera no una meta más concreta ahí ya se busca un equipo hay muchas opciones en estos momentos estoy en este momento que usted está digámoslo así se está topando con los atletas chiclayanos qué opinión le merece la camada de deportistas chiclayanos que hay actualmente hay muy buen nivel hay ganas hay motivación lo que veo que falta ahorita un poquito es promoción hay muy buen nivel en deporte individual hay muy buenos nadadores hemos visto ahorita una natación ciclistas ahora entiendo que hay un equipo de ciclistas hay corredores la idea ahora es juntar los tres grupos que pierdan ese miedo de hacer solamente un deporte y tratar de combinarlo con los tres deportes para culminar algún saludo despedida para alguien en especial saludos a toda mi gente de chiclayo estamos viniendo siempre más seguido a seguir promoviendo el deporte no cualquier consista como le digo por mi experiencia cualquier consulta por mande un mensaje por facebook por donde sea por tiktok por instagram y siempre para mí la verdad que es un honor es un placer es un orgullo poder compartir mi experiencia sobre todo la sangre chiclayana que yo lo que yo siempre digo la genética chiclayana muy bien ha sido para todos nosotros para toda la comunidad deportiva bernardo paco perez desde estados unidos viniendo a volcar sus experiencias aquí en la ciudad de chiclayo no se olvida chiclayano del colegio del colegio manuel pardo muchísimas gracias por la entrevista gracias también gracias